Aplausos Es un acto sencillito, pero no por eso es fácil. Así que, bueno, nos aquí, en este espacio que se recuperó, este espacio reciclado, este espacio que inicialmente fue la cámara de estacionamiento de los quesos de la industria de Bivitre, que estuvo como 15 años, 20 años, tapeado porque no se iba el olor de los quesos de las paredes. Después, a mediados de los 80, se abrió, no sé cómo hicieron, pero evidentemente lo resolvieron. Después estuvo el Museo de Historia Regional, museo que ahora quedó incorporado a todo lo que es el recorrido del Congreso Museológico. Y este espacio viene a cubrir, por un lado, una necesidad, porque es un espacio cultural más que se abre, un espacio más. Hablábamos hace un rato con, no sé si decís con el doctor Tifoni o con el artista, ¿no? Con el banditarrista. Decíamos hace años, si no te ibas del país no era. Tenías que haber querido importación, fue allá.